Frigorífico El Establo fue creado en el 2018, apretó sus puertas en el 2019 al público, después de cumplir con los requisitos del decreto 1500 del 2007, que es el que nos da los lineamientos para hacer una planta tipo nacional. Somos un grupo de empresarios que contamos con 25 años de experiencia en la industria cárnica a nivel regional, nacional, con la operación de plantas de beneficio, con la formulación de proyectos y su construcción de plantas, operación, con vasta experiencia en la comercialización de carne en canal, carne despostada a nivel nacional y algunas exportaciones que hemos hecho hacia los mercados asiáticos, medio oriente. ¿Qué nos significa que llegamos a cabo lo que es el sacrificio y faenado de las especies bovinas, bufalinas y porcinas? Hemos tomado la decisión de llegar acá a Garzón por el potencial que le vemos a la zona céntrica del departamento del Huila, por su cercanía a una fuente de producción muy grande que son los departamentos de Caquetá y Putumayo. Para nosotros la Cámara de Comercio del Huila, sobre todo la zona centro, ha sido un aliado estratégico para llegar y consolidar nuestro proyecto aquí, porque ha generado unos canales de confianza con otros empresarios de la región. La invitación es que vengan, nos conozcan, esta es una empresa regional, garzoneña, del Huila, es una empresa de todos.